Padre, ayúdame siempre a vivir, sólo por Ti, sólo por Ti. Hazme, como Tú quieras que sea yo, y que Señor, todo sea para Ti, Padre. Padre, ayúdame siempre a vivir, sólo por Ti. Sólo por Ti, hazme, como Tú quieras que sea yo, y que Señor, todo sea para Ti. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que Tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que Tú eres mi Dios. Quita, aquello que me aparte de Ti, siempre mi gozo se hay en Ti. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son portos aquí. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Quiero siempre vivir mis días por Ti, y al Tu venir preparado estar. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. Señor, por favor, ayúdanos a que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser como ese Daniel, Señor, fiel. Ese fiel devoto, Jesús, que estuvo siempre delante de Ti, siempre al pendiente, Señor, de todas las cosas que Tú le encomendabas, Señor. Siempre teniendo en su corazón y en su mente, todas aquellas obligaciones, Señor, que las hacía no por cumplir, Señor, sino que las hacía por amor a Ti, porque entendía que Tú eras un Dios que siempre lo sustentabas, que Tú eras un Dios que siempre lo cuidabas, Jesús. Y ahí Tu palabra dice, Señor, que se arrodillaba delante de su Dios, porque era mucha su devoción, era mucha su cercanía contigo. Oh, Dios, que cada uno de nosotros proponga en su corazón, Señor, el estar también, Señor, el estar observando, que nuestra relación contigo, Señor, sea lo primero en nuestras vidas. Jesús, Jesús, qué bueno y qué importante es preguntarnos, cómo nos vas a encontrar, Señor, qué vamos a estar haciendo el día que Tú vengas, que Tú regreses, o el día que nos llames a Tu presencia, Señor. Señor, nos encontrarás, Señor, nos encontrarás, Señor, siendo infieles. Nos encontrarás, Señor, en otros asuntos, de tal manera que en ese momento nos alejemos avergonzados de Ti, Señor. Oh, Jesús, que cada uno de nosotros observe, Señor, cómo está su devoción contigo, Jesús. Tú no ves lo que ve el hombre, Señor, Tú ves lo profundo del corazón, Tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros, Señor. Afinemos nuestros pasos, hermanos. Observemos cómo está nuestra relación, nuestra devoción para con nuestro Dios. Padre, ayúdame siempre a vivir, sólo por Ti, sólo por Ti. Hazme como Tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para Ti. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que Tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que Tú eres mi Dios. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Y ahora, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Quiero siempre vivir mis días por Ti, y al Tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor, de mí lo mejor Padre, enséñame a valorar Padre, enséñame a valorar Mis días que son cortos a ti Quiero siempre vivir mis días por ti Y al tu venir preparado estar Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí Quiero siempre vivir Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor.